Salud y algo más Y sabía usted que si toma dos o más tazas de café al día puede comenzar a desarrollar una tolerancia a la cafeína y al dejar de tomarlo de repente le puede aparecer síntomas de abstinencias que duran un día o más en nuestra sesión de salud y algo más le ampliamos esta información La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y su uso regular no amenaza la salud pero causa una leve dependencia física La abstinencia de cafeína puede crear malestar pero no es el mismo que la retirada de las sustancias prohibidas nocivas como las drogas ilegales o el alcohol Sin embargo si el consumo diario es más de cinco tazas puede empezar a ser un problema y dejar de consumirlas es mucho más difícil Los signos de dependencia a la cafeína son la dificultad para concentrarse, mareos, fatiga, dolores de cabeza frecuentes, cambios de humor pronunciados dificultad para mantenerse despiertos durante el día y las mujeres pueden llegar a experimentar el síndrome premenstrual La cafeína aumenta el nivel de hormonas del estrés en el cuerpo lo que produce una sensación de alerta durante 30 a 45 minutos después de consumirla Esta sustancia también aumenta los niveles de dopamina en el cerebro de la misma manera que otras drogas como la cocaína, las anfetaminas o la heroína El consumo excesivo de cafeína también puede causar aumento de presión arterial, aumento de los niveles de azúcar en la sangre e irritación del estómago Se advierte a las mujeres embarazadas que deben limitar el consumo de cafeína ya que puede dañar el feto Un buen plan para hacerle frente a la adicción a la cafeína es observar la cantidad que se ingiere y reducir su consumo poco a poco